Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video, estábamos reaccionando a este video, pero pues ahora vamos a reaccionar a este otro video Dice que mi departamento en Gangnam del canal de Juli no se cae, vamos a ver en cuanto le costó, si es que lo dice Uy, se ha de haber gastado, yo había escuchado, bueno obviamente ha de haber lugares donde es más barato Pero había escuchado que había lugares donde tenías que pagar como un millón de won al mes en Gangnam Aproximadamente y tenías que pagar un depósito de 10 millones de won, ¿será que esta chica también los pagó? Estoy enfocada, hola chicos, estoy medio muerta, bienvenidos al primer viaje Ahorita estoy en el aeropuerto de Narita y mi vuelo sale en media hora, pero cuando tengo mucha hambre voy a comer Según yo iba a salir super bella en mi casa toda maquillada, pero muy apenas me alcancé a embarrar cremitas y eso En el hombro, así que no tiene asas, entonces lo venía cargando con la mano y ahorita compré unos souvenirs, unos mochis de Sakura Ah, un tip, si quieren viajar a Corea les recomiendo ir a Japón primero porque salen más baratos los vuelos O por lo menos a lo que está diciendo esta chica y lo que he visto, sí, muchas veces salen muchos más baratos Pero pues yo tuve una mala experiencia que digamos que compré mi vuelo a Japón y luego lo cancelaron, así que no pude ir Y bueno, ya faltan como 10 minutos para que empiecen a bordar, entonces voy a ponerme a comer Y nos vemos ahorita en Corea Grabó todo el aterrizaje Hola de nuevos topis, por fin llegué al departamento que renté para quedarme en Corea Y aprovechando que acabo de hacer el check-in voy a darles un tour por el departamento que renté Esta es la entrada del departamento y ahí están mis chunches y la verdad no sé si te tengas que quitar los zapatos Pero yo me quité los zapatos, ya me acostumbré a eso, a hacer eso en Japón Y desde la entrada así es como se ve el departamento Ahorita me senté en la cama y la verdad no está tan cómoda, pero pues Nada más es una semana, no me va a pasar nada por dormir en una cama incómoda una semana Aquí tengo para regular la temperatura, tengo clima, ahí estoy yo en el reflejo La cama Pues se ve chica hasta eso Lo bueno es que tengo un súper muy cerca de aquí, se me hace que voy a ir a comprar un poco de mandado Platos, un sartén Tengo aquí, ¿qué será? ¿Será un catre o algo así? Por si viene una persona más Y tengo lavadora, yay Es algo que me gustó de este departamento cuando estaba viéndolos en Airbnb que tiene lavadora No sé si vaya a ocuparlo, pero por si acaso está bien tenerla Y aquí está para cocinar, es de IH, para lavar los platos Y aquí se va a tener uno así de espacioso yo en mi casa Oigan y no hay cuchillos, ¿qué onda? ¿Cómo quiere la persona de este departamento que coma así? No hay cuchillos, ni cubiertos Bámanos Y había unas chicas que no sé cómo aguantaban Una chica andaba así con sandalias y con falda, así como con pierna No sé cómo las chicas aguantan siempre andar con faldas y así Y en el frillazo, como casi casi en el invierno Ahí como que en el Everest y con falda Así como en el glamour En el glamour Sin perder el glamour, pero bueno Vean qué lindo caminito Vean qué bonita está esta tienda Quiero entrar, pero debe estar bien caldo Y un etude house Como que el concepto de Corea es casi todo medio kawaii, medio raro Luego como que se me hacía como muy cursi Y ya como que me pagaba, no sé, pero estaba chico Bonito, digamos Sara No sé cuánto falte para llegar a la estación, pero tengo mucho frío Todavía no me encuentro en ninguna casa de cam Ah, creo que esa tienda de Sara yo fui No sé si sea la misma, pero yo recuerdo haberme metido en una tienda de Sara Todo estaba carísimo, como siempre Ni tampoco nada que se vea coreano para comer Porque quiero que lo primero que coma en este viaje en Corea es algo medio coreano Ya pasan muchos cafés, pero como que comeremos un sanduichuelo así Pues no, ¿verdad? Como que ahí eran casi puras cosas internacionales en Gangnam Ya llegamos a la estación de Gangnam, chicos Vamos al shopping center que está abajo Ay Dios, demasiada gente Oh, sí, la estación de Gangnam es muy conocida porque tiene esas cositas raras Esto es lo que quería comer Dios mío, es demasiado No pensé que fuera a ser tanto Por allá hay pescado, verduritas alas, kimchi Aquí está mi caldo de mariscos Vean esto, se ve muy rico Ya regresé al departamento y estoy como que en un coma de comida Es que no me esperaba que fuera tanta comida, wow E hice mi mayor esfuerzo por comérmelo todo Y de regreso todavía llegué a un supermercado chiquito al que les enseñé O no les enseñé, no me acuerdo Llegué a ir para comprarme a mi desayuno de mañana Pero me terminé comprando también una nieve de Hershey's de Cookies and Cream Y ahorita ya estoy como que, oh, sí, entra algo más a mi cuerpo, voy a estallar Entonces cuando yo le piqué para pedir mi comida y la mesera vino fue como que, ¿qué quieres? O sea, la manera más informal de lo llegó a mi mesa y me dijo, ¿qué quieres? Y yo, este, ah, ese, ok Así como que sin tacto lo sentí yo Y cuando me trajo mi comida, literalmente parecía que aventaba los platos a mi mesa Estuvo un poco raro Y no me trajo agua, yo pensé que el agua ya venía siempre que pedías cosas O sea, que no tenías que pedirla aparte Y me dio pena pedirlo, o sea, ya no quería tener enojar más a la mesera Y cuando ya iba a la mitad de mi comida, llegó un señor y se sentó como a dos mesas de mí O sea, yo podía verlo perfectamente Y cuando ese señor ordenó, sí le habló todo así bien formal y muy lindo Y cuando le trajo su comida también vi que puse los platos así Con mucha delicadeza sobre la mesa Entonces no sé, si piense que porque soy extranjera no me voy a dar cuenta ¿Será porque es extranjera? ¿Será porque es latina? Qué raro que a una chica no la atendió y a un hombre sí No sé, está muy raro Actitud sí se nota Pero no importa, la comida es muy rica así que no me aguito Y les tengo que confesar un pecado que cometí cuando estuve en la Gangnam Station Y me le quedé viendo unos zapatos y de repente salió el señor de esa tienda de zapatos Y me gustan esos, ¿qué tal eres? Y ya me sentó y me dio los, casi me metió el pie a los zapatos y ya me dio pena decirle que no Y aparte los zapatos Tenía fetiche Tremendo perturbador Primero son los zapatos que el señor me puso Están súper lindos Yo estaba buscando desde hace mucho tiempo zapatos que tuvieran esta forma de aquí Están abiertos y se me hizo como muy curioso Siempre que había visto como parecidos a este tipo eran cerrados Entonces, muy lindos Y estos dicen aquí abajo que son hechos en... No me gusta tanto, pero... Piel con un toque de rosa Y el tacón es grueso, gracias a Dios Porque yo no camino muy bien con tacones, la verdad, necesito que el tacón sea grueso Y me compré exactamente los mismos, pero en negro Yo soy de ese tipo de personas No sé ustedes cómo se dan cuando algo me gusta de ropa o de zapatos Me gusta tener lo mismo, pero en diferentes colores A mí me gusta más cómo se le ven los tacones a las chicas Cuando tienen como tacones así como de agujita, de esas Pero a veces es súper difícil usarlas, ¿no? De ropa me compré esta blusa Que se me hizo bien linda La puedes poner con un pantalón de mezclilla, un pantalón negro o con una falda negra Y se va a ver muy lindo como quieras Yo sigo varias cuentas en Instagram de ropa coreana Y siempre veo de este tipo de blusas Por eso quise comprarme una Ay, está bien bonito Tiene reels aquí Y aquí también tiene otro moñito para amarrártelo Y me gustó mucho este patrón de flores Si hay algo que me gusta en la ropa es el estampado de flores Y bueno, Staphys, muchas gracias por haberme acompañado en el primer día en Corea Aunque la verdad nada más fueron tres horas que pude andar en la calle Porque llegué súper tarde Nos vemos en el siguiente video Adiós Ok, interesante Yo pensé que iba a decir cuánto le costó el apartamento en Gangnam Se veía sencillo Le ha de haber costado un ojo de la cara Igual parece que se quedan bastantes departamentos Ah, por cierto Dice que es de Monterrey, algo así, ¿no? Bueno, comentó algo de Monterrey Así que sabemos que en Monterrey tienen mucho poder adquisitivo Tienen mucho dinero ahí Así que sí Pero bueno, esta fue mi reacción a este Mi departamento en Gangnam Compras, mesera, enojada Blog en Corea de Juli No se cae Así que bye